Hola de nuevo profes, voy a grabaros otra sesión para explicar la tercera funcionalidad avanzada que tenemos con la licencia de G Suite Enterprise para Meet. En este caso estoy con mis estudiantes de segundo de bachillerato de sociales, el grupo segundo A, a los cuales agradezco muchísimo su colaboración en este tutorial porque me han autorizado a que se vean sus nombres públicamente. Así que chicas y chicos, muchísimas gracias. Bueno profes, pues fijaros que cuando tenemos activada la licencia de G Suite Enterprise tenemos aquí este icono con el triangulito, el cuadradito y el circulito. Si yo pincho aquí, veis que si me abre este menú en el cual puedo crear encuestas, puedo crear grupos de trabajo para que trabajen en grupo dentro del Meet y podemos lanzar preguntas, tanto nosotros como nuestros estudiantes también pueden lanzar preguntas y que el resto del grupo de feedback. En este caso lo que vamos a hacer es generar una encuesta. Entonces veis que se me abre esta ventanita, me dice descubre qué opinan otras personas. Publica preguntas de una encuesta y muestra los resultados a todo el grupo. Venga, pues voy a iniciar una encuesta. Entonces en este caso les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde colocarías en la cuenta de pérdidas y ganancias? Entonces estoy aquí haciendo una pregunta, voy a poner varias opciones. Les estoy poniendo tres opciones en la pregunta y ahora voy a dar a guardar. Y fijaros que me dice se registrarán los nombres y las respuestas porque efectivamente a medida que mis estudiantes vayan contestando a las preguntas, todo se va a quedar grabado en una hoja de cálculo de que de hecho me va a llegar una notificación al correo electrónico. Voy a querer otra pregunta. ¿Vamos a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos los compañeros vean los resultados de mi encuesta. Me doy a iniciar. Y ahora mismo ya todos pueden empezar a contestar. Veis que empiezan a subir los votos. ¿Vale? 5 personas, 6 personas me están diciendo que es un gasto de explotación. Ha habido una persona que ha dicho que es un ingreso de explotación, los sueldos y salarios. Nadie afortunadamente me dice que es un gasto de explotación. Por lo tanto, veis que todos pueden ir viendo el resultado de esta encuesta. En el caso del impuesto sobre beneficios en la cuenta de pérdidas y ganancias, las 7 personas que han contestado ahora mismo dicen que hay que reflejarlo en el pasivo corriente del balance. Y veis que en el momento en el cual yo quiera terminar esta encuesta, yo simplemente pincho en terminar la encuesta. Ya tengo 10 votos en esta pregunta. 11 votos y aquí también ya tengo 10 votos. Entonces veis que vamos a ir viendo en directo, fijaros que nos aparece aquí el botoncito en directo. Vamos a ir viendo en directo las respuestas a esta encuesta que yo acabo de hacer. Voy a dar a terminar la encuesta. Muchísimas gracias chicas y chicos por vuestras respuestas y por vuestra colaboración en este tutorial. Yo ahora mismo cierro la encuesta y esto, no tardando mucho, me va a aparecer. Voy a actualizar mi correo electrónico. Me va a llegar una notificación por correo electrónico con una hoja de cálculo con el resumen de las respuestas a las dos preguntas que he lanzado en la encuesta. Bueno, pues como veis es muy sencillo utilizar estas funciones de Meet. Muchas gracias por vuestra ayuda. Gracias. Gracias.